Hoy ya es lunes, ¿sí? Lunes 26, 26 de abril del 2021, 26 días, 26 días de este el cuarto mes de este año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud y por supuesto, por supuesto, en temas, en temas de corrupción e inseguridad. Triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, una realidad que no para y usted la conoce y usted la vive. Los problemas sanitarios por esta pandemia, por este coronavirus, por este, por esta, la SARS-CoV-2, por esta, la COVID-19. Es triste y lamentable, pero bueno, afortunadamente, en este o después de la vacacional de Semana Santa, no se han disparado, como se pronosticaba, los índices por el COVID-19. Así, afortunadamente, no se dispararon estas. No hubo alarmas, hasta el momento no hay alarmas, alertas. Los hospitales, los hospitales están normales, normal, no hay saturación en ellos. Afortunadamente, son pocos, fueron pocos los contagios que se incrementaron, pero no, no para cambiar de semáforo, no para irse al semáforo rojo, sino, pues fueron contagios, de verdad, limitados, a pesar de valga, de verdad, de cómo vimos en los diferentes centros turísticos, en los diferentes atractivos turísticos de nuestro país, saturados las playas, por ejemplo, y todos los lugares turísticos que hubo, hubo mucho movimiento. Pero bueno, el otro tema, la otra pandemia, la otra pandemia que no, todavía no se combate, porque la del coronavirus, la de este, de este, el SARS-CoV-2, ese sí, hay la vacuna, que por cierto, esté pendiente, esté pendiente porque seguramente ya le va a tocar, ya se están por allí, pues, alistando, se están enlistando, todas aquellas personas de 50, 50, a 60 años, y algo así. Pero ya hay por allí, para que esté pendiente ahí en la plataforma precisamente de esta vacuna contra el COVID-19, y vaya a vacunarse. El primer sector, el primer sector ya, ya está casi en su totalidad, pues, vacunado, que es el de la tercera edad, y, por supuesto, el otro sector que se está, ha estado vacunando, que es el de educación, los profesores, para ellos, pues, retomar las clases de manera presencial, esto en algunos estados de la República. Pero de allí, pues ya, estar pendientes porque sigue el siguiente sector. Y, bueno, en esta pandemia que no se combate, que es la que le digo, o que, de verdad, sigue por allí, haciendo de las suyas, la del crimen organizado, la de la delincuencia, los índices, los índices delictivos siguen a la alza, los índices delictivos siguen creciendo constantemente. Constantemente vemos y sabemos y le damos a conocer, por supuesto, de los asesinatos que se registran en los diferentes rincones de nuestro país. ¿Sí? Los asesinatos, las extorsiones, los secuestros y violaciones, luego, de mujeres. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Y esto, vuelvo y repito, en los diferentes rincones del país, pero, además, en aquellos donde se practica, donde es muy común el tema de la corrupción. Donde, de verdad, constantemente se ve y no se hace nada en contra de este tema de la corrupción. Lamentablemente, es una realidad. Una realidad que los elementos, los gobiernos, tanto los elementos policíacos de las diferentes corporaciones como las autoridades de los diferentes niveles, sean parte de este cáncer, de esta pandemia, de la corrupción. Porque, escuche usted, en algunos lugares, pareciera como si fuera un requisito el ser corrupto para formar parte de un gabinete. Y lo digo de verdad. Y se lo digo con conocimiento de causa. Usted conoce el resto y sin fin de denuncias, el resto y sin fin de testimonios que hemos escuchado aquí en este estudio por personas víctimas de extorsión por parte de elementos policíacos, de tránsito del Estado, hablando en particular del Estado de Michoacán, que encabeza Jorge Alvarado Cerrato, este hombre originario de Zitácuaro, Michoacán, originario del municipio, donde un municipio que adoptó Silvano Aureoles Conejo como suyo, donde fue presidente municipal, donde fue, donde lo hicieron diputado, bueno, de donde ha ocupado varios puestos de elección popular. Allí de Zitácuaro, no es originario de allí, pero allí, allí hizo prácticamente, comenzó su carrera política. Allí, en Zitácuaro, Michoacán. Y allí fue donde, pues resulta que se hizo o se hicieron compadres con Jorge Alvarado Cerrato, a este hombre que tiene como director de tránsito en el Estado de Michoacán. Jorge Alvarado Cerrato incluso ya había sido despedido, o bueno, más bien ya le habían quitado el puesto, este cargo que tenía como director de tránsito en el Estado, en la misma administración de Silvano Aureoles Conejo, por estas prácticas de corrupción, por, sí, de acuerdo a los señalamientos e informes del momento, que incluso llegar en estado de ebriedad a trabajar. Por eso, había sido despedido de, ya le habían quitado el cargo de director, y fueron y lo acomodó todavía Silvano Aureoles Conejo, en otro lugar, en otro espacio, en la dirección de Cocotra. Allí, en la coordinación de Cocotra, lo que es, la que se encarga del transporte, de coordinador, de coordinar el tema del transporte en el Estado de Michoacán. Y allí también hizo de las suyas. Allí también, también practicó lo que sabe muy bien, lo que le sale muy bien, el tema de corrupción. Allí, abusó en todos los sentidos, de todos los aspectos. Hubo prepotencia, parecía policía, andaba como, si fueran policías, incluso peleando, haciendo y golpeando, amenazando, intimidando a transportistas y demás. Así como un... ¿qué policía? Los policías luego a veces se van o se dirigen con respeto. Parecía, de verdad, sicario. Parecía delincuente. Delincuente. Pero bueno, Jorge Alvarado Cerrato, este director de tránsito del Estado, también es parte de la corrupción. El gobernador del Estado de Michoacán, a pesar, a pesar de las denuncias, como le informo, a pesar de los testimonios que constantemente, que constantemente hemos tenido y hemos escuchado, el gobierno de Silvano Adélez Conejo se ha hecho de vista ciega y de oídos sordos. Pero bueno, lamentablemente, así las cosas. Sitácuaro, Michoacán, ubicado en el oriente del Estado de Michoacán, uno de los estados, de los municipios, golpeados por la delincuencia, golpeados por el crimen organizado, donde sus habitantes, los habitantes de las diferentes comunidades que tienen alguna actividad económica, llámesele agrícola, o llámesele de cualquier actividad económica, son extorsionados, son secuestrados, les quitan lo poco que tienen, lo poco que consiguen, con mucho esfuerzo y sacrificio. Aquellos que se dedican al aguacate, les piden 50 mil pesos o hasta 50 mil pesos por hectárea de aguacate. Los que se dedican a la producción de guayaba, otra cantidad similar por hectárea. Y así, según la actividad económica, todos, a todos, les piden, les sacan. En el municipio de Ciudad Hidalgo, que es parte del mismo oriente, de los municipios del oriente, ubicados en el oriente del Estado de Michoacán, allí los criminales, de igual manera, como lo hacen, en los diferentes rincones, piden la famosa cuota, a sus habitantes. Y la piden desde los mil quinientos pesos, hasta los cinco o seis mil pesos, cuando se trata, escuche usted, de comerciantes, de barrotes, o de otro giro en ese sentido, pero, que es para mantenerse, o para sobrevivir, venta de fruta, o cualquier otra cosa. Desde los mil quinientos pesos, esto, por cada familia, por cada mil quinientos pesos, de manera obligada, los comerciantes, vuelvo y repito, tabarrotes, o venta de frutas, legumbres, cinco o seis mil pesos. Y, escuche usted, esto, les dicen, o el argumento que ellos manejan, es que tienen que conseguir, armas, es para comprar armas, y cuidar, de los habitantes, cuidar, de la seguridad, cuidar de sus familias, cuidar de su integridad, y de su, para comprar armas, y vehículos. Así es como, les dicen, pero es, de manera obligada, porque el que no lo haga, el que no cumpla, así le va, lamentablemente. en estos días, en este fin de semana, hicimos, una cobertura, como lo hemos hecho ya en fechas pasadas, en el oriente del estado de Michoacán, donde hemos recogido, testimonios, de las diferentes víctimas, de los diferentes, habitantes, víctimas de estos, de estos criminales, que operan en aquella región, donde incluso, pues, hasta trataron de intimidarnos, trataron de, por allí querernos, intimidar, con un trabajador, un trabajador de, un aserradero, aserradero, que ha sido señalado, ha sido denunciado, por diferentes habitantes, de, esa región, de, en este caso de Guajúmbaro, del municipio de Ciudad Hidalgo, que opera en la ilegalidad, que, son de los que se encargan, de desforestar, los bosques, allí en la zona, mandan a un trabajador, que incluso, el trabajador, después de que, pues, lo alcanzamos, porque nos videograbó, queriéndonos intimidar, este hombre, nos dijo, que lo había mandado, su patrón, al preguntarle, cuál, quién era su patrón, dijo que el dueño, del aserradero, de nombre, Saúl González, alias, el foco, así lo dijo, así, nos lo dijo, después, cuando, buscamos para entrevistar, lo que, lo que hicimos entrevistar, de hecho, lo entrevistamos, él, negó, dijo que no, no había sido, su patrón, que había sido, una secretaria, o la secretaria, de ahí, de ese lugar, de el aserradero, pero, digo yo, cómo fue que, el nombre, de este sujeto, cómo fue que yo, me di cuenta, del nombre, de su patrón, él nos lo dijo, él nos lo dijo, que después, por allí, incluso, hizo comentarios, en su transmisión, o en la transmisión, él, a él lo entrevistó, ve el video, donde él se ve, y dice, que por nuestra culpa, fue despedido, que lo corrieron, eso, o ese es el argumento, que él, nos dio, no sé, y de verdad, en este caso, y lo digo con respeto, no me interesa, si lo corrieron, y si es cierto, o no, lo que él hizo, es, en un determinado momento, obedecer, algo, de manera, ilegal, porque seguramente, ese video, o eso, eso, que él quería, videos míos, de mi persona, usted las puede encontrar, precisamente aquí, en esa transmisión, estoy por todos lados, donde quiera, en redes sociales, sociales, pero, ¿cuál fue la intención, de querer ir a videograbarnos? Yo, pregunto, no sé, pero él, el sujeto, quiso intimidarnos, a eso lo mandaron, que finalmente, ya no supo, ni qué decirnos, allí está su entrevista, está en redes sociales, para que la pueda ver, si usted quiere, allí está, esa, entrevista de esta persona, pero, así, así, encontramos, constantemente, por allí, pues, este tipo de personas, queriendo intimidarnos, después de que documentamos, todo el, pues, valga la deforestación, que se registra, allí en Guajúmbaro, y en todo el municipio, de Ciudad Hidalgo, tema, que, luego de que, por allí, encontramos, haciendo campaña, el presidente municipal, allí en Guajúmbaro, el presidente municipal, y ahora que busca, reelegirse, como, igual, presidente, este, negó, negó, y nos, nos dice, mentirosos, el presidente municipal, por lo que nosotros, le hemos documentado, por lo que, los habitantes, del municipio, de Ciudad Hidalgo, y de las diferentes comunidades, nos confirman, el ser víctimas, de criminales, el ser víctimas, de las extorsiones, el ser víctimas, del secuestro, el ser víctimas, de asesinatos, violaciones de mujeres, por parte, de estos criminales, hemos escuchado testimonios, yo agradezco, de verdad, el valor civil, de algunos, de unas personas, que, ellos han decidido, luego hablar, y los hemos escuchado, pero de allí, hemos cuidado, la intención, de, nuestras, de todos los habitantes, a quienes, les agradecemos, si, confianza, en este medio, de comunicación, para denunciar, todo lo que, está pasando, en ese municipio, de Ciudad Hidalgo, y que poco a poco, usted lo va a ir viendo, hoy, hoy va a haber, mucha información, de lo que recogimos, en este fin de semana, allá, en esta región, del oriente, del estado de Michoacán, y en particular, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde repito, el presidente municipal, llama mentiroso, a los habitantes, víctimas, de su, habitantes de su municipio, víctimas de, los criminales, de los delincuentes, de verdad, es triste, y lamentable, que no reconozca, incluso, el que, tiene, allí, en su municipio, a grupos criminales, que operan, en ese lugar, unos que son, originarios, precisamente, de una comunidad, que él mismo, reconoció en la entrevista, el presidente municipal, de una comunidad, de su municipio, San Antonio, Villa Longín, que de allí es, Daniel, Correa, alias, el Tile, que es el que opera, el que controla, el que tiene, sometidos a los habitantes, al que extorsiona, o manda extorsionar, en esa región, en todo, en toda esa región, en el municipio, de Ciudad Hidalgo, y otros, y otros municipios, así como usted, lo escucha, es denunciado, y señalado, en repetidas ocasiones, el propio presidente, escuche usted, si usted ve por allí, la transmisión completa, va, a darse cuenta, que el presidente municipal, y candidato, solito, se contradice, primero dice, que no tiene, que no hay presencia, de grupos, que él, los ha corrido, y que no les va a permitir, que ingresen, a su municipio, después, en la misma entrevista, el presidente municipal, dice, que ha sido amenazado, por, dijo, incluso, que por ese grupo criminal, de los Correa, porque quiso ir a hacer campaña, a la comunidad, de donde es originario, Daniel Correa, alias, el Tigre, San Antonio, Villalonjín, y que lo amenazaron, y que no fue, por, seguridad, de su equipo, de su equipo, de campaña, él no lo dice, y ahí está, la transmisión completa, para que vea, como se contradice, de una, y otra forma, lo que documentamos, y se lo hemos dado a conocer, en diferentes ocasiones, es que siguen, por allí, marcando su territorio, los propios criminales, y en el municipio, de Ciudad Hidalgo, en el municipio, de, el presidente, José Luis Tellez, candidato también, que negó, la presencia, de estos, y nosotros, repito, documentamos, todo ello, le hicimos transmisiones, desde los lugares, donde los mismos criminales, donde asaltan, en las carreteras, quitan desde vehículos, pertenencias, y todo lo que luego usted, o las personas víctimas, en ese momento, hicimos transmisiones, y fuimos, a los diferentes lugares, donde operan, donde, se han instalado, con arcocampamentos, dos, cuando menos, dos, arcocampamentos, que, a los diferentes, llegamos, por las denuncias, de los propios habitantes, las denuncias, de los mismos habitantes, de ahí, del municipio, de Ciudad Hidalgo, luego de tenerlos, ubicados, lo único, que encontramos, fueron vestigios, fueron, valga, vendas, y todo lo que luego, olvidan o dejan, o cuando ya se echan a correr, no alcanzan a llevarse, bolsas de ropa, basura, por todos lados, que se ve, que allí, se alimentaban, y comían allí, de todo, así, así mismo, encontramos, la deforestación, de manera, criminal, y todo, en muchas de las ocasiones, para explotar, por supuesto, la madera, que enfrenta, de una de estas áreas, deforestada, que el propio, presidente municipal, y candidato, y, en su municipio, que en su municipio, de manera criminal, así, el municipio, hubiera tala, en este lugar, frente, a donde, pudimos documentar, tala inmoderada, de árboles tiernos, incluso, está, ese, de donde, nos quisieron intimidar, a cerradero, de, como dijo el, el trabajador, de Saúl, González, alias, el foco, y que pudimos documentar, las grandes, y grandes estivas, de madera allí, pues, trabajada, de madera, ya cortada, tablas, y demás, así, como usted, lo escucha, narco, campamentos, tala, el, marcado, con las siglas, del cártel, de la familia, michoacana, todo esto, en el municipio, de Ciudad Hidalgo, algo, que el propio, presidente municipal, negaba, y que se contradice, en esa entrevista, pero bueno, y las cosas, allá, en el oriente, del estado, de Michoacán,